Parece mentira, pero yo siento que esa pandemia a mí, a mi familia, nos unió más, porque antes cada uno iba por su lado, la hora al colegio, mi esposo de trabajar y pasaba el día, pero cuando nos encerramos, pues nos dimos cuenta que verdaderamente las emociones importaban. Sí cambió, ya que yo me enfoqué más en las emociones, tuve más conversación con mi hija mayor y empecé a que toda mi familia se uniera más y trabajamos mucho sobre la empatía en este momento. A pesar que eran terribles momentos, nosotros como familia nos unimos más, conversamos más y cosas que antes no lo hacíamos. Oh, yo amo este programa de Family Learning Program. Es ideal para familias inmigrantes como yo, por ejemplo. Aprender el inglés es muy importante, ya que yo, cuando llegué a este país, yo no sabía nada de inglés. Entonces encontrarme con este programa fue fabuloso. Yo pude entrar a las clases de ESL y también mi niño aprender todo junto, ¿no? Tanto mi pequeño como yo. Y estamos haciendo videos sobre inteligencia emocional. Y también te brinda tips de crianza. Te da muchas oportunidades que como familia te puedes superar. Como yo, por ejemplo, ahora, pues, estoy aplicando para hacerme ciudadana. Y todo eso son beneficios para cada familia. Yo agradezco que haya estos tipos de programas porque es muy importante para las familias que recién llegamos a este país y nos conecten la comunidad.